El gobernador de Arauca puso la primera piedra de la urbanización Laureles II en el municipio de Arauca. El contratista tendrá plazo para entregar las 132 casas hasta septiembre del año 2022. Luego de varios años, el gobernador del departamento de Arauca colocó la primera piedra de la etapa 2 de la urbanización Laureles en el municipio de Arauca. El contratista tendrá hasta septiembre del año 2022 para entregar estas viviendas. Después de seis años de haber entregado estos subsidios de vivienda, precisamente para esta época, en el año 2015, podemos decir que va a ser realidad ese sueño para 132 familias. Es por eso que quiero agradecerle a la Caja de Compensación Familiar en cabeza de la doctora Diana Galeano Reyes, a todo el equipo de trabajo de la Caja de Compensación, a la Secretaría de Planeación, en cabeza del doctor Holman Fuente, a todo el equipo de vivienda de planeación departamental por hacer realidad este sueño. Hoy estamos colocando la primera piedra y en septiembre del 2022, con la voluntad de Dios así tiene que ser, vamos a estar entregándole llaves a esta familia. Vamos a estar entregándole ese sueño hecho realidad, así que los invitamos a los beneficiarios a que sigan teniendo la paciencia que siempre mantuvieron durante este tiempo. Aquí les estamos cumpliendo, seguimos construyendo futuro de la mano en la Caja de Compensación Familiar, vamos a seguir avanzando en varios proyectos sociales del departamento de Arauca. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, fue claro con el contratista y dijo que en septiembre del próximo año se debe entregar estas viviendas a sus beneficiarios. Se tiene que entregar en el 2022, en septiembre del 2022, se tiene que entregar la vivienda, ya que si uno no aprende, está propuesto a repetir, vamos a hacerle un seguimiento a todos los contratistas del departamento de Arauca para que se pueda cumplir en lo estipulado en el contrato, y no que termine envolviéndose esos proyectos de un año en dos y tres años. Nos queremos entregar cinta y vamos a estar entregando las llaves con la voluntad de Dios en septiembre del 2022. Ese es el sueño que tienen todas las familias y hoy queremos decirle a todas las familias que tengan la tranquilidad, que vamos a hacerle un seguimiento estricto. Espero que el contratista sea muy responsable, que pueda cumplir a cabalidad con este importante proyecto y que le pueda ayudar a cumplir el sueño a estas familias que bastantes necesidades tienen. El primer mandatario de los araucanos aseguró que es un reto, pero se tiene que cumplir este proyecto los meses de ejecución que fueron asignados al contrato. Los retos son buenos y los retos son para cumplirlos y sé que con la voluntad de Dios los vamos a cumplir, vamos a hacerle un seguimiento. Este proyecto de vivienda tiene un cronograma día a día, donde cada ocho días nosotros estamos haciendo consejo de gobierno y en cada consejo de gobierno vamos observando el seguimiento a cada uno de los procesos. Esta es una de las primeras obras que vamos a iniciar. Desafortunadamente la pandemia nos truncó demasiado y hasta ahora me siento como que estuviéramos comenzando gobierno, pero bueno, nunca es tarde para. Eso implica a que los secretarios, los funcionarios de la gobernación deben trabajar más porque debemos cumplir el programa de gobierno de cuatro años, debemos cumplirlo en tres años. Entonces eso nos implica trabajar fuertemente, avanzar en el desarrollo y seguir construyendo futuro por nuestro departamento. La urbanización de Laureles II supera los 6.000 millones de pesos y confiar será el operador de este nuevo proyecto. Este proyecto supera los 6.900 millones de pesos, casi 7.000 por algo, son 7.000 millones de pesos, donde la caja de compensación familiar va a ser la encargada o el operador de este importante proyecto. Y sé que en la mano de la doctora Diana vamos los dos a sacar adelante, así como entregamos a aquellas torres que están a su alrededor y muchas más en todo el departamento, podamos entregar estas en septiembre del 2022. Esta nueva urbanización beneficiará a más de 100 familias araucanas y estará ubicada a un costado de la primera etapa de la urbanización de Laureles. ¡Gracias! ¡Gracias!